Música Queridos amigos y amigas, ahora estoy en el Museo de Nindirí. Este es el Museo Tenderí, un museo arqueológico de enorme trayectoria y de gran valor. Tiene 110 años. Cuando yo tenía 12 años vine por primera vez a este museo y recuerdo algunas piezas que vi en aquel entonces. Esta pieza, por ejemplo, que está aquí, un dragón, es rarísima, está documentada en un video de 1960. Ahí está, junto con otras piezas. Esta, que es rarísima, como les digo, es un dragón, una deidad de los indígenas. También hay otras piezas, como la ocarina de Siete Caras. Tiene más de 800 años, esta ocarina es monocroma. Hoy vamos a hablar con su heredera, la heredera de todas estas piezas, hija del doctor Gutiérrez Arancibia. ¿Qué representa para usted ser ahora la heredera de este legado? Ah, yo me siento muy orgullosa por lo que mi papá hizo, ¿verdad? La visión de él fue que las futuras generaciones conocieran nuestra verdadera identidad cultural. Y yo me siento orgullosa y hemos seguido hasta hoy las ideas de él, de que el Museo de Nindirí permaneciera aquí en este lugar y que sirviera como referencia de que aquí hubo una cultura en este pueblo de Nindirí. Y aquí estamos para demostrar que la presencia de los indígenas fue una realidad en este lugar. ¿Cuántas piezas tiene el museo? Bueno, hay alrededor de unas 1.500 piezas. ¿Cuáles son las piezas más valiosas para usted? Bueno, la ocarina es tan importante, ¿verdad? Las ocarinas que tenemos, aunque en los museos hay ocarinas, pero la de aquí es única. No hay réplicas ni otra parecida. En otra sección del museo aquí en Nindirí son las máscaras. Aquí estamos. Frente a las máscaras. Estaban en una vitrina, pero Ana María Gutiérrez, la hija de don Gutiérrez Arancibia, pues nos ha abierto esta urna para observarlas mejor. Aquí hay varias máscaras. Son de madera. Hay instrumentos musicales. Hay una que me parece que es guatemalteca. Vamos a ver si es cierto. Porque aquí está su nieta, Ana María Alfaro. Acaba de venir. Ella vive cerca de aquí. Y con su mamá manejan este museo, porque este museo es de carácter privado. Dígame, Ana María. Sí, tenemos el gorro de que se usaba originalmente, que son los que eran de cabulla. Actualmente se usan con flores artificiales. Los chinegros. Los chinegros, que es el baile tradicional de aquí de Nindirí. Con sus pitos, sus rajas, que ellos son los que utilizan, verdad, para los bailes, los pitos y los tambores. Las máscaras están unas de aquí y de Nindirí, verdad, y muchas también son de Masaya. Usted sabe que en Masaya hay muchas fiestas patronales, igualmente, como son las que se celebra para los aguisotes. Pero actualmente también las máscaras de los aguisotes ya son más modernas. No son como las que vemos aquí, que eran de barro. Por ejemplo, esta que es de coco. Ahora ya se usan actualmente más modernas. Este es un museo familiar de ya de 110 años. Sí, ya tiene muchos años y hemos estado luchando para que hasta este momento pueda tener esta imagen de un centro realmente histórico. Muy valioso. Les digo, aquí hay unas piezas valiosísimas, únicas en Nicaragua, como la Guacarina, de siete figuras que tiene aquí. También hay un licenciario lindo, histórico, además artístico y antiguo, es Chorotega. Las urnas funerarias. Dígame, ¿le ayuda a la alcaldía municipal a mantener este museo? Bueno, nosotros recibimos una ayuda de parte de la alcaldía desde el año 1983, cuando el chazardote, el cardenal, era el ministro de Cultura. Entonces, de esas fechas sí nos dan una ayuda, pero mantenimiento no. ¿Ayuda para qué? Ayuda económica para que nosotros podamos tenerlo abierto las ocho horas del día, de lunes a viernes. Y el techo, ¿lo ve un poquito delicado? ¿Le han hecho algunas mejoras? Sí, hemos recibido ayuda de parte de mi museo de Granada, don Peter Hollen, ahí él es el dueño, el propietario de mi museo, nos dio una ayuda para este techo. Y en la otra sala, pues un organismo no gubernamental nos ayudó. Y nos ayudó Sidel de Masaya, dándonos muebles también. He visto que le faltan algunas urnas. Muchas piezas tienen sin urnas. Sí, pues no tenemos equipo para ubicarlas ahí, pues mobiliario más que todo. Tal vez estas que están aquí, pueden estar en una urta. Sí, sí, porque el polvo y la humedad pues tienden a deteriorarla. Pero bueno, estamos esperando, ¿verdad?, de que nos ayuden para poder continuar con esta labor que mi papá nos ha dejado para que podamos llevarla hasta el final. Ahora está su hija también ayudándole. Sí, está mi hija, espero de que ella va a suma, ¿verdad?, ya cuando yo ya nos pueda, pues ya la estamos preparando para que ella venga a hacerse cargo del museo. Muchas gracias. Ana María Gutiérrez, hija de José María Gutiérrez Arancibia, y que ahora manejan el museo ella y con su hija. Yo invito, de mi parte, en Así es Nicaragua, para cuando vengan a Nindirí y visiten este museo. Vengan, conozcan la historia. Ciento diez años, este museo Nindirí, pues, dice mucho. Ciento diez años, museo arqueológico, uno de los mejores de Nicaragua y tal vez uno de los más desprotegidos también. Sus piezas son valiosísimas y hay que cuidarlas. Hago un llamado también a mi amigo Luis Morales, ministro de Cultura, para que venga por aquí y pueda apoyar más de lo que ellos apoyan, este museo que es de carácter privado, pero es nacional. Es un museo que refleja la historia de Nicaragua. Francisco José Santos Gómez, más conocido como Francisco Santos. Uno de los hermanos Santos, el otro era Mario, que falleció hace unos dos años. Entonces, los santos, Francisco Santos, perteneció a un grupo que se conoce como Generación de los 60. Ese es un grupo muy diverso, pero se desarrollaron en Managua allá por 1968 y se reunían e hicieron de ese lugar un santuario, se reunían en la cafetería de la India. Escribió en 1972 un libro, su primer libro, que se llamó Chichigalpa y otros poemas. Chichigalpa y otros poemas es el libro, el título del libro publicado en 1972, hace cuarenta y algo de años, y vamos a leer el primer poema que se llama Chichigalpa, que le da el título al libro. Allá en Chichigalpa, yo viví en una casa hospedaje, que también era cantina, gimnasio de boxeo y gallera. Enfrente quedaba la estación y los trenes, el gentillo y los adioses eran mi mayor atracción. La carretera la estaban construyendo y pasaban los vehículos del departamento de carreteras en medio de grandes polvasales. Los sábados por la tarde se miraba la fila de caballos bien aperados y se llenaba la cantina hasta bien noche. El domingo amanecían algunos hombres dormidos que se levantaban mientras sacaban la basura. Y yo salía a chuparme las naranjas que traía doña Juana. Como a las diez comenzaba el boxeo y a las tres el juego de gallos. Yo tenía como ocho años. Muchas gracias al poeta Francisco Santo, muchas gracias. Esta ha sido una entrevista exclusiva para el programa Así en Nicaragua. Como dice usted, que sigue escribiendo, ¿cuáles son los planes? Bueno, seguir todas las mañanas. Todas las mañanas. Necesito que Dios baje a mi mesa. No es que yo quiera traer el momotombo hasta Managua o Toronto. Pero a veces él se pone serio y llora. Cuando a ratos largos ve que no lo veo. Y eso a mí también me martiriza. Muchas gracias, puente. Me contactó con un poema. O sea que todas las mañanas sigue escribiendo y ejerciendo este oficio. Continuamos en Así en Nicaragua. Ya vimos, ya vimos a Luis Mandosa Marriba y a Mario Zúñiga planteándose cómo es la grabación, los efectos que están poniendo a estos cuentos de corte histórico. ¿Son creados por usted? Son creados o escritos por mi hermano David Zúñiga. David Zúñiga, mi hermano menor, siempre ha escrito desde poesía, cuentos, incluso novelas y otros tipos de ensayos. Y ahora estamos promoviendo la escritura de estos cuentos que le hemos denominado cuentos indígenas porque los ambientamos en la época después de la conquista española y especialmente los ambientamos en el occidente del país. Ahí destacamos los que ahora son municipios Chichigalpa, El Realejo, El Viejo, Chinandega, León y Puzoltega. Especialmente Chichigalpa porque somos de ahí, pero también porque es un pueblo que está muy cerca a lo que fue el puerto de la posesión, hoy municipio de El Realejo. El objetivo que queremos es llevarle a los nicaragüenses más o menos una idea de cómo pudo ser la vida indígena de esa época, la relación con los españoles. ¿Se va a pasar por radio o se van a vender? Estamos en ese proceso de que Radio Sandino, y en este mismo estudio los grabamos, los hicimos con la colaboración de Luis Manuel Sumarriba, se vaya a poner como una serie. Ahora mismo ya los tenemos como discos, en números de 10 cada uno, y están escritos. Bueno, que también estamos en esa búsqueda de conseguir una institución que nos respalde en publicarlos en forma de libros los primeros 50 que tenemos ya escritos. Y con el ícono de Diriamba, su reloj, estamos despidiendo su programa Cien Nicaragua. Estuvimos por Matagalpa con Chabelito Tercero, también en Nindirí, en el Museo Arqueológico, y en Diriamba, con Ronald Abus Vivas y su ballet folclórico nicaragüense. Los esperamos la próxima semana, con más cultura, tradición, recorrido por este país que queremos mucho. Espere, así es Nicaragua, la próxima semana por Canal 6. Nicaragüense, por gracias de Dios. Nicaragüense, por gracias. 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 Nicaragüense. Nicaragüense, por gracias. Nicaragüense, por gracias.